En una casita muy linda y muy blanda, camino del puerto de Santa María, habita una vieja muy linda y muy santa, muy linda y muy santa, que es la madre mía. Hoy maldigo hasta la hora en que yo la abandoné, sabía que a pesar de sus consejos no me quise convencer, ella me lleva en el alma y tú en la imaginación, tú me miras con los ojos, ella con el corazón, lo tuyo es capricho, pura vanidad, lo de ella es cariño, cariño verdad. ¿Quién tuvo la culpa? No quiero saberlo, no sé si fue tuya o fue de la suerte, o fue culpa mía por no comprenderlo, anda y vete de mi vera, si te quieres comparar con esa viejita santa, que esta sierra de llorar, ella me lleva en el alma y tú en la imaginación, tú me miras con los ojos, ella con el corazón, lo tuyo es capricho, pura vanidad, lo de ella es cariño, cariño verdad. Música Música Música